Hoy la oposición venezolana se moviliza nuevamente. En poco menos de una hora va a comenzar en varias ciudades de Venezuela marchas para exigir al Consejo Nacional Electoral celeridad en el proceso de verificación de firmas para iniciar el trámite de referéndum revocatorio a Nicolás Maduro. En Caracas, Ruth, la movilización pretende llegar hasta la sede del ente electoral. Sin embargo, el chavismo ya ha dicho que no va a permitirlo y ha negado los permisos para esta marcha. CNTN 24 está en el lugar de noticia. En uno de los puntos de concentración de la capital venezolana está Daniela Zambrano, donde como vemos en las pantallas ya comienza a llegar los ciudadanos que van a participar en esta marcha. También leíamos, Daniela, un buen día por Twitter a Enrique Capriles, el líder opositor venezolano, decir que cuando le roban a alguien en Caracas no aparece un policía, pero que hoy todos están en las calles de la capital venezolana. ¿Cuál es la situación a esta hora? No hay 19 minutos de la mañana en Caracas, Karen Ruth. Las personas que ven a mis espaldas no son quienes van a participar en esta concentración convocada por la oposición. Son funcionarios públicos que han sido convocados precisamente acá a la Plaza Venezuela, lugar donde se tenía previsto partiera la marcha opositora. Me permito en cámara de nuestro compañero Argenes Uribe mostrarle cuál es el panorama a esta hora. Están dispuestos ya por lo menos tres toldos y están en colocación del cuarto, entendemos que del Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia, que tienen una actividad del gobierno. Y vimos como poco a poco funcionarios del CENIAT y funcionarios del Servicio Autónomo de Registra y Notaría bajaban de sus oficinas para concentrarse acá en la Plaza Venezuela. De hecho, le preguntábamos a algunos de ellos el motivo de esta concentración. La mayoría nos decían que no sabían, otros nos decían que tenían una actividad, otros que en minutos sus jefes les iban a decir para qué era. Y algunos incluso especularon si iban a hacer una actividad de notarías para sacar documentación, renovación de cédulas. También otros hablaron de que era una actividad con los niños, así que sea cierta. Los propios funcionarios públicos no tienen claro el por qué fueron llamados a concentrarse acá a Plaza Venezuela. Comentabas el tema de los funcionarios policiales. Calculo aproximadamente unos 400 o 500 funcionarios policiales alrededor de toda Plaza Venezuela y en todos los accesos para salir de Plaza Venezuela. Llama la atención particularmente en la plaza, se trata de funcionarias, personal femenino y ya así en las calles donde es el paso vehicular vemos a funcionarios masculinos. La oposición pretendía concentrarse aquí a las 10 de la mañana hora local, son las 9 y 20 de la mañana y ya prácticamente está el despliegue del gobierno en este mismo punto. También otra información que les puedo comentar a esta hora es que la prensa reseña que hay 14 estaciones del metro de Caracas cerradas. Esto por razones operativas según indicó el servicio del metro. Me permito leer las que están cerradas. La Hoyada, Parque Carabobo, Bellas Arte, Colegio de Ingenieros, Plaza Venezuela, Sabana Grande, Zona Rental, Teatros Nuevo Circo, Parque Central, El Silencio, Capuchinos y Bellomonte. Prácticamente todas las estaciones quedan desde Plaza Venezuela, el lugar donde partiría la oposición venezolana hasta la sede del Consejo Nacional Electoral. Por cierto, también el gobierno convocó a una concentración en la Plaza Diego Ibarra frente a la sede del Consejo Nacional Electoral. Ya lo advertía el día de ayer y durante toda la semana el alcalde Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, dijeron que la oposición no pasaría por el municipio, pues vemos muy difícil que la oposición pueda concentrarse acá en la Plaza Venezuela. Puesto como ven en sus pantallas, ya están toldos y un camión de música dispuesto por parte del Ministerio de Interior y Justicia con una actividad gubernamental. Ruth Karen. Daniela, muchas gracias por ese reporte desde Caracas.